Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 40, verso 31. Espero que hayas tenido un hermoso día. Quiero que finalices este día con esta promesa de Dios. Él te quiere animar y recordar que por más desafiante y difícil que sean las nuevas experiencias que estás viviendo, Él te acompañará y te entregará una plena seguridad de que renovará tus fuerzas y jamás estarás cansado en Él. Hay un secreto muy hermoso que Dios te quiere recordar, y es que para vivir de forma victoriosa debes recargar tu fe en Él. El Espíritu Santo nos recuerda que en Él tenemos acceso directo a su paz, que sobrepasa todo entendimiento, que no depende de las circunstancias, sino que brilla aun cuando el mundo te dice lo contrario. También quiere que recuerdes que el gozo no es una emoción, sino que es una convicción que mueve tu espíritu para estar pleno y consciente de que Dios es quien pelea tus batallas. Y no hay mejor manera de finalizar tu día que con la garantía de que su gran amor estará contigo y serás como un águila incansable. Recuerda que Jesús nos ama tanto que murió en la cruz por nosotros. Así que, si decides seguir su verdad, vas a transformar tu vida y nada volverá a ser igual. Jesús llega a transformar de manera sobrenatural todo nuestro ser. Cuando lo tenemos a Él, vivimos en un constante agradecimiento, porque es imposible no adorarlo al ver lo milagroso y misericordioso que es. Y lo mejor es que Dios es tan perfecto que desea premiar tu fidelidad acompañándote en cada paso que des. Ahora, tienes que estar consciente del gran amor de Dios. Este es capaz de quitar todo lo negativo y llenarte de una energía tan sorprendente y hermosa que tus pensamientos serán transformados y cubiertos de éxito y de su voz sobrenatural. Jeremías capítulo 29, verso 11, dice Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Nadie duda de que el Señor tiene grandes cosas para ti. Tal vez el único que tiene temor eres tú. Así que es momento de que confíes en lo que el Señor te está diciendo una y otra vez en su palabra. Él tiene un propósito grande para ti. Y debes entregarle el control completo de tu vida para que te direccione hacia la victoria. Y lo mejor de este proceso es que vas a vivirlo al lado de un Padre perfecto. Él desea que todo esté bien en tu vida. Él no te va a dejar solo. Él hará todo lo posible para que recibas lo que necesites y que se logre ese propósito tan hermoso que ha diseñado aún antes de que llegaras a la tierra. Recuerda que Dios nunca falla sus promesas. En pocas palabras, recuerda que Dios nos renueva cada día para que así seamos como las águilas. Descansando en su control perfecto y fuerte e invencible. Él ha vencido todo y seguirá luchando por nosotros. Por eso debemos permanecer firmes para entender que en Él tendremos la mejor receta del éxito para la vida. Así que es tiempo de que no te inquietes por nada. Más bien, siempre, con oración y ruego, presenta tus peticiones a Dios y dale gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Comienza a vivir una vida fundamentada en la paz y la alegría del Señor. Comienza a volar como nunca de la mano de Dios. Es el momento de que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y que su luz sea la que abra todas las puertas que sean necesarias para cumplir ese propósito eterno que ha prometido para ti. Por último, te aconsejo que llenes tu boca de agradecimientos continuos al Padre. Dile, ¡Cuánto te amo, Señor! ¡Fuerza mía! Dios, Tú eres mi roca, mi amparo, mi libertador. Eres mi alta respuesta, el peñasco en que me refugió. Eres mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Quien conforta mi alma y me brinda dirección. Eres lo mejor que me ha pasado. Antes de ti no era nadie, pero hoy soy tu hijo amado y me siento apoyado. Contigo sé que lograré más de lo que he imaginado. Por esto, yo le cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor. Porque Tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. No te canses de repetirlo una y otra vez. No hay un lugar más hermoso y seguro que bajo las alas de Aquel que ha dado todo para salvarte y brindarte un propósito eterno. Descansa en el Señor y recuerda que Él está a tu lado, aun cuando estás durmiendo, pues te ama para siempre. Y su amor no tiene fecha de vencimiento. Oremos. Padre celestial, gracias por tu amor y fidelidad. Gracias porque he finalizado mi día y puedo venir delante de Ti confiado y lleno de gozo. Porque a pesar de los desafíos que enfrenté, Tú estuviste ahí conmigo, defendiéndome y dando la cara por mí. Es hermoso sentir Tu presencia acompañándome y también es hermoso recordar las promesas que me has dado a través de Tu palabra, diciéndome que vas a darme un descanso eterno, que voy a volar como las águilas y no voy a estar cansado porque Tú serás quien renueva mis fuerzas. Esta promesa llena mi vida de esperanza porque, como sabes, tengo días difíciles. A veces en el trabajo me siento agotado, las personas son difíciles de tratar. Tengo muchos desafíos, pero Tú, Señor, siempre has estado ahí para brindarme una respuesta. Y por eso te alabo y te doy gracias. Quiero descansar en Tu palabra. Quiero recordar una y otra vez que Tú eres quien lucha por mí. Por eso, Señor, vengo delante de Ti adorándote y entregándote todo mi corazón, todo lo que soy y pidiéndote que te manifiestes y hagas efectivo Tu propósito en mí. No quiero vivir una vida egoísta, una vida donde solamente piense en mí. Por eso te pido que me ayudes a enfocarme en Ti, en lo verdaderamente importante. Hoy me has entregado una solución para vivir confiado y es afianzar mi fe en Ti. Yo sé, Señor, que la fe es la respuesta para toda situación. Por eso te pido que me ayudes a ser más semejante a Ti, a creer, aunque mis ojos no lo vean, y a poder aprender a esperar en Tu tiempo correcto. Perdóname porque a veces soy impaciente y deseo todo bajo mis términos. Y a veces hasta te exijo que las cosas sucedan en el momento que yo deseo. Y por eso te pido perdón, pues sé que no es lo correcto. Sé que debo aprender a confiar en Ti y que aunque Tú me dieras las cosas en el instante que yo quiero, no sería lo correcto porque faltaría algo y es Tu cobertura. Por eso te pido que me ayudes a esperar en Tu presencia. Hazme más paciente, más sabio y recuérdame siempre que no hay mejor lugar que estar bajo Tus alas. Señor, te entrego el día de mañana para que sea un día exitoso. Te entrego todos mis sueños, todas mis metas. Te entrego a mis compañeros de trabajo. Tú sabes, Señor, todas las cosas y desafíos que ellos están viviendo en este momento. Así que te pido que te reveles a ellos y que te puedan conocer verdaderamente. También oro por mis jefes. Te pido que puedan escuchar Tu voz de manera más clara y puedan seguir Tu ejemplo de liderazgo para que las cosas salgan cada día mejor en el trabajo. Te entrego a mi familia y declaro que la gloria postrera de mi hogar será mayor que la primera. Te doy gracias porque Tú tienes la respuesta a cada una de las áreas de mi vida. Te amo con todo mi corazón. Te entrego todo lo que soy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Te invito a que nos dejes en los comentarios ¿Cuál crees que va a ser el desafío más grande que vas a vivir mañana? Para estar orando por ti, para que todo salga muy bien y bajo los planes del Señor. Suscríbete a nuestro canal Mi Iglesia en Casa Un espacio que hemos diseñado para que puedas aprender de la Palabra de Dios y a la vez adorarlo y llevar a los más pequeños al conocimiento del Padre. Muchas gracias por siempre acompañarnos en estas reflexiones. Descansa y ten una hermosa noche. Dios te bendiga. 40 oraciones y promesas para calmar la aflicción Un libro precioso que será como el bálsamo de paz que tanto anhelas para tu corazón. Un verdadero refrigerio de gran bendición para tus momentos de aflicción.